Dame la fe, Señor, la fe de María Para decirte sí, oh sí, oh sí, oh sí, sin medida Hermanos, hermanas, muy buenos días Es un grato placer volver a encontrarnos en ese nuevo día de fe En donde todos juntos invocamos la presencia de Dios Para usted que está ahí en su hogar, para usted que está en su trabajo No importa el lugar en donde usted se encuentra en ese instante Pues que todos en una misma sintonía podamos pedir la gracia La presencia de Dios para con nosotros, para con nuestra familia Así que en esta ocasión estaremos meditando en torno a la palabra de Dios Para tantas personas que se encuentran sin respuestas A tantas cuestionantes por situaciones que van sucediendo en la vida En esa ocasión pues estaremos a la luz de la palabra de Dios Teniendo este, podríamos decir, este momento con el Señor Este instante en donde Dios dará respuesta a lo que tú estás necesitando En donde el Señor va a abrir luz a tus pasos Así que te hacemos la invitación Que con tu Biblia nos acompañes a través del Evangelista San Lucas San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 en adelante Y aquí vamos a ver los discípulos de Maús Estoy ahora sustentado mediante la Biblia de Jerusalén Y quiero que veamos esta parte para entonces ir pues identificándonos Con cada versículo bíblico de este texto de Lucas 24, 13 Y poder también ir escuchando la voz de Dios Ante todas aquellas cuestionantes que nosotros queremos Pues que Dios nos dé respuesta Que mediante un versículo de estos Usted se pueda ir identificando Quiero que veamos entonces partiendo desde el versículo 13 Decía estoy en Lucas 24 La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús Que dista 70 estadios de Jerusalén Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado Mientras conversaban y discutían El mismo Jesús se acercó a ellos y caminando a su lado Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle Él les dijo ¿De qué discuten por el camino? Bueno, ellos se pararon con aire entristecido Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo ¿Qué cosas? Ellos le dijeron Lo de Jesús el Nazareno Que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro Y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro Y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho Pero a Él no lo vieron Él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que le dijeron los profetas No era necesario que el Cristo padeciera eso antes de entrar así en su gloria Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas Les explicó lo que había sobre Él en todas las escrituras Al acercarse al pueblo a donde iban Él hizo ademán de seguir adelante Pero ellos le rogaron insistentemente Quédate con nosotros porque atardece Y se quedó con ellos Sentado a la mesa con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo iba dando Entonces Se les abrieron los ojos Y le reconocieron Pero Él desapareció de su vista Se dijeron uno a otro No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros Cuando nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras Y levantándose al momento Se volvieron a Jerusalén Y encontraron reunidos a los once Y a los que estaban con ellos Que decían En verdad el Señor ha resucitado Y se ha aparecido a Simón Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino Y como le habían conocido Al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos Hemos visto esta lectura Un poco extensa Un poco amplia Pero que viene en cierto modo Pues hablando De lo que es la presencia de Dios En el hombre La parte de cuando le ardía el corazón Pero también la ceguera espiritual Que ellos tenían Y sustentado en este evangelio de Lucas 24 13 Quiero ver el tema En este nuevo día de fe El tema La ausencia de Dios en el hombre Ese es el tema Que estaremos conociendo en esta ocasión Y quiero que veamos entonces Este texto bíblico Desde dos momentos Desde dos partes En primer momento Viendo esto de la ausencia de Dios en el hombre Desde el versículo 13 Hasta el versículo 28 Entonces ya luego del versículo 29 Hasta el 32 Estaremos viendo De que forma va a cambiar todo el trayecto Del camino o de la vida De la situación que estaban viviendo Estos dos hombres Llamados los discípulos de Emaús Entonces iniciando con la primera parte Quiero verlo mediante ocho Ocho momentos Ocho pasos Y la primera La primera parte Ante este tema Este título La ausencia de Dios En el hombre Quiero que veamos Tanto el versículo 13 Como el versículo 14 Una vida en retroceso Esta es la primera parte Que quiero que veamos En esta ocasión Decía versículo 13 Y versículo 14 Y porque una vida en retroceso Aquellos hombres Aquellos discípulos Hay uno que le coloca El evangelista el nombre Leofas Pero el otro No le está colocando el nombre Es posible que usted Le vaya a colocar su nombre En esa ocasión Porque usted se está identificando Con la realidad de ellos Y veíamos En la primera parte Una vida en retroceso Estos hombres Habían estado Constantemente con Jesús Con el Maestro Ellos que le veían Multiplicar los panes Ellos que le veían Pues como Imponía las manos Sobre los enfermos Y estos sanaban Estaban viendo Los hechos de Jesús Los signos y prodigios Que hacía el Señor Ahora al encontrarse Con la triste realidad De que no está con ellos El Maestro Ahora ellos toman La decisión De volver hacia atrás Y por eso Este primer elemento De una vida en retroceso Volvamos a Emmaus Están tristes Están agobiados Están acongojados No tiene sentido Seguir en Jerusalén Le han arrebatado Al Maestro Aquel con el que Ellos se sentían seguros Aquel con el cual Pues ellos tenían La esperanza De que era el libertador Ahora se encuentran Con el episodio De que las autoridades Lo han crucificado Ya no está físicamente Con ello el Señor Y deciden volver A Emmaus Emmaus es el lugar En donde ellos vivían Antiguamente Emmaus es la condición En la cual Ellos se desenvolvían Antes de conocer A Jesús En este tiempo Pues nosotros Podríamos adaptar Esta parte Este primer paso Una vida En retroceso Cuando el hombre Está ante la ausencia De Dios ¿Cuál es el Emmaus Ya no está aquel Que a diario Nos enseñaba La palabra Aquel que nosotros Nos sentíamos alegre Al ver los signos Y prodigios Que el podía realizar Volvamos a Emmaus Hoy también usted Es posible Que haya iniciado El día Creyendo Que ya no tiene sentido Seguir ese matrimonio Porque te está yendo Tan mal Es posible Que usted Se haya levantado Con una frialdad En la fe Creyendo que no tiene sentido Seguir orando Que no tiene sentido Seguir yendo a la iglesia Porque en tu vida En tu familia Todo ha ido empeorando Y estás tratando De volver El retroceso Y esto va a suceder Cuando la ausencia De Dios Se alberga En el corazón Del hombre Volver El retroceso Tengo que volver Porque aquí En donde estoy Solamente estoy sufriendo Te has olvidado De lo que dice La palabra Si te has decidido A seguir al Señor Prepárate para las pruebas Y tal vez Se está cuestionando Anteriormente Cuando pues Andaba en una vida Pecaminosa Tu sentía Que te iba Mejor Cuando andaba En tantas cosas Alejado de Dios Pues sentía Que todo Te salía bien Y esto era solamente Viéndolo desde el punto De vista humano Ahora Que estás viviendo Ante la presencia O ha estado viviendo Ante la presencia De Dios Te encuentra Con las pruebas Recuerda Que las flores Tienen espinas Y esta es la situación De vida Que usted Ha estado pasando En esos días Entonces Todo esto Que te ha venido Encima Todas estas situaciones Usted la está viendo Como algo Que no tiene salida Como algo Que no tiene solución Y está viendo Un Dios Lejano de ti Entonces Está tomando La decisión De los discípulos Una vida En retroceso Tanto El versículo 13 Como el 14 Volvamos A Emmaus Volvamos Al pecado Podría decir usted En esta ocasión Volvamos A la vida De tristeza Volvamos A esa condición Emocional De estar Constantemente En depresión Quiero volver Al alcohol Quiero volver A la drogadicción A que Emmaus Usted quiere volver Ellos vuelven A Emmaus Allí en donde Cuando ellos Estaban allá Pues no conocían A Jesús Cuando ellos Estaban en Emmaus No andaban Viendo los signos Y prodigios De Dios Allá quiere usted Volver A esa condición Alejado de Dios A esa condición En donde No te importe nada En donde no te Importe el hermano Entonces En este primer paso Del versículo 13 Y el 14 Estamos viendo Ante la ausencia De Dios En el hombre Una vida En retroceso Veamos el siguiente Elemento Del versículo 16 Ceguera espiritual Esto provoca La ausencia De Dios En el hombre Ceguera espiritual Y veamos Lo que dice Este versículo 16 Primero dice Que mientras conversaban Dice el versículo 15 Jesús se acercó Al lado de ellos Por el camino Pero ellos No lograban verle Por lo siguiente Por lo que va a decir El versículo 16 Dice Pero sus ojos Estaban Como incapacitados Para acercarse Sus ojos Estaban Incapacitados O sea Estaban Ciegos Y este es el segundo elemento Ceguera espiritual Veíamos Anteriormente Jesús Bajo la Bajo la apariencia De un forastero De un extranjero Está junto a ellos Pero ellos Estaban Cegados En el dolor Cegados En la decepción Cegados En el acongojamiento Iban hablando Así iba diciendo Los versículos Que hace un instante Pues estábamos Comentando Iban hablando Iban Pues pasando Revista Tal vez De todo lo que Habían vivido Con Jesús Y ahora Están viviendo La triste realidad De que el maestro No va junto a ellos Y ahora Tienen una ceguera Tan fuerte Que no logran Ver a Dios Hermanos La ausencia De Dios En el hombre Provoca ceguera Espiritual Ellos solamente Están viendo La parte negativa No Tienen Vista Desde Su óptica No pueden Hacerse la idea De que el maestro Ha resucitado Yo no sé Cuáles cosas En tu vida Están provocando Ceguera Es posible Que usted Esté tan sumido En su prueba En su enfermedad En su situación En su dolor Que no puede ver La presencia De Dios Jesús Iba a su lado Pero ellos Lo ven lejano Jesús Iba caminando Junto a ellos Pero ellos No logran Darse cuenta Que el que estaba Con ellos Era aquellos Por el cual Ellos se lamentaban Le estaban Pues permitiendo Ver a un Dios Distante A un Dios En el sepulcro A un Dios Que le había Abandonado Hermano Yo no sé A qué distancia Usted está viendo A Dios La enfermedad Te está haciendo Ver a un Dios Tan lejos Tan lejos Que sientes Que no hay posibilidad De que usted Se pueda levantar De esa cama Estás viendo A un Dios Tan lejos Por la ceguera Espiritual Que llevas Por lo que Ha pasado En tu vida Por las cosas Que ha perdido Por las personas Que se han ido Que usted Ni siquiera ve luz A sus pasos Y esto pasaba Con ellos Estaban tan ciegos No veían luz A sus pasos Iban por un camino Lleno de incertidumbre Desde Jerusalén Hacia Emaús Y por eso Entonces Estaban cegados Quiero que veamos El tercer elemento En ese nuevo Día de fe En ese tema La ausencia De Dios En el hombre Sustentado En El evangelista San Lucas Capítulo 24 Versículo 13 En adelante Y ahora quiero Que veamos El siguiente Elemento En el versículo 17 Una vida Triste Veíamos primero Ceguera espiritual Ahora Una vida Triste En el versículo 17 Y dice lo siguiente Este versículo Él les dijo De que discutían Por el camino Ellos Se pararon Con aire Entristecido Con aire Entristecido Una vida Triste Se está reflejando En ellos La tristeza Y la tristeza Entonces Le va a ser Nuevamente Comienza El evangelio Diciendo Que ellos Iban Hablando Por el camino Aquí nuevamente Ante la pregunta De Jesús Con aire Con actitud De tristeza Ellos Comienzan A hablar Con Jesús Imaginemos Nosotros Como ellos Van expresando Con el alma Desgarrada Todo lo que Había sucedido Con el maestro Cuando Esa tristeza Pues Le lleva A recordar Lo que había Pasado En los días Anteriores Recordando Quizás Aquel jueves Santo De cuando Jesús Se sentó A la mesa Con ellos Y le partía El pan Cuando Le lavaba Los pies Cuando Le hablaba Del amor Cuando Le daba La muestra De humildad De esto Van pensando Ellos Esto Le hace Entritecerse Ahora Porque También Van a pensar En aquel Viernes El viernes Cuando las Autoridades Van a Crucificar A Jesús El viernes Cuando ellos Veían A su Maestro Como era Víctima De burla De la Gente Le azotaban Le clavaban Los clavos Le escupían La cara Le traspasaron El costado De esto Van ellos Pensando De esto Van ellos Hablar Y es lo que Está provocando Una tristeza Tan enorme En su corazón Yo no sé Cual es la tristeza Que usted tiene Esta tristeza Ellos La están Manifestando En ese momento Ante la ausencia De Dios Que había Nos han quitado Al maestro Nos han quitado Aquel Con el que Nosotros A diario Caminábamos Aquel Que amaba Aquel Que sanaba Aquel Que expulsaba Los demonios Yo no sé Que está provocando La tristeza En tu vida La ausencia De Dios La ausencia De usted Creer Que ya No hay Solución Está triste En ese día Porque se han Hido Tantas personas De tu vida Personas En las cuales Usted Puso su confianza Y que muchas veces Llegó a decir Si esa persona Me falta Que voy a hacer Pero hoy Se encuentra Ante esa realidad Como los discípulos De Maús No está con ello El maestro Hoy no está contigo Ese hombre Hoy no está contigo Ese mujer Hoy no está contigo Ese hijo Esa persona Que usted Envuelto en el dolor Aquel día amargo Tuviste que despedir Sabiendo que ya No volvía más Y eso es Lo que está Provocando la tristeza En usted Eso es La tristeza Que manifiestan Ellos En este Versículo 17 Ya no está Con nosotros El maestro Ahora van Caminando Arrastrando La existencia Sin deseos De continuar Sin deseos De vivir Sin deseos De seguir Hacia adelante Y van Triste Porque No va Con ello Jesús Bien Ahora veamos El cuarto elemento Una vida Sin esperanza Y quiero verlo Desde el versículo 21 Una vida Sin esperanza En este tema La ausencia De Dios En el hombre En ese nuevo Día de fe Desde Lucas 24 13 Los discípulos De Maús Veamos lo que dice El versículo 21 Nosotros Esperábamos Que sería Él El que iba A librar A Israel Pero con todas Estas cosas Llevamos ya Tres días Desde que esto Pasó Nosotros Esperábamos Esta palabra Va desgarrando Todo el existir De estos dos Hombres Nosotros Esperábamos Ya ni siquiera Están diciendo Nosotros Esperamos Ahora no están Diciendo esto Si no Esperábamos Toda la posibilidad Toda la esperanza Se le ha ido Al abismo A estos hombres Ya no está Con nosotros Esperábamos Que él sería Nuestro rey Dice Esperábamos Que él nos Iba A librar O sea Iba a librar A Israel Pero ya No está El maestro En quien Usted puso Su confianza En quien Usted puso Su esperanza Y esto es Lo que representa La ausencia De Dios En el hombre Una vida Sin esperanza Y por eso Decidieron Volver A Emmaus Explicábamos Al inicio Lo que significa Volver a Emmaus Una vida En retroceso Ante la ausencia De Dios Para ellos Una vida Sin esperanza Ahora estamos Viendo en ese Versículo 21 Y es por eso Que van caminando Hacia la condición Hacia el ambiente Hacia la vivencia Que ellos tenían Hace unos años Porque toda la esperanza Que ellos Albergaban Guardaban Se había Esparcido En apenas Unos días Yo no sé Que te estás Haciendo vivir Sin esperanza Una vida Sin esperanza Estás Enfrentando Situaciones Muy fuertes Y estás Sin esperanza Porque Cuando fuiste Al médico Te dijo Con los resultados De que ya No hay solución Te sientes Sin esperanza Porque le dijeron Que ya ni siquiera Le pueden operar Porque es posible Que el cáncer Este muy avanzado Porque es posible Que esa situación Que usted lleva Si es deudas Ya en unos días Te han dicho Que te van a embargar Que te van a quitar Lo poco que tienes Y cuantas veces Caído de rodillas Diciendo Ya no puedo más Y todo eso Pues abrumado Lleno de la ceguera Que veíamos Hace un instante No te permite Ver a Dios Y así van ellos Jesús tan cerca Pero a la vez Ellos Creían que estaba Tan lejos Y esto Está sucediendo En el hombre Una vida Sin esperanza Una vida Alejada De toda posibilidad De tener Una salida Una vida Sin esperanza Para usted Que tanto Ha luchado Por salvar Su matrimonio El siguiente elemento Que veremos En ese nuevo día De fe En ese tema La ausencia De Dios En el hombre Es el siguiente Sustentado En el Versículo 25 Tardos Para creer Tardos Para creer Dice lo siguiente Este versículo Él les dijo Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo Lo que les dije Todo lo que les dijeron Los profetas Quiero leerlo De nuevo Esta parte Él les dijo Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que le dijeron Los profetas Primero Le está llamando Insensatos Luego Tardos Para creer Y eso sucede Por la ceguera Eso sucede Por la tristeza Esto va pasando Porque ahora Ellos no tienen esperanza Y por lo del inicio Habían Decidido Volver Estaban En una vida En retroceso Volver a Emmaus Volver a la condición En la cual Estaban anteriormente Tardos Tardos Insensatos Para creer Incredulos Su incredulidad Estaba Tan extrema Que ellos Pues no En su mente No estaba la idea De que Jesús Podía resucitar Se habían olvidado De lo que Él le decía Constantemente De que Él Iba A resucitar Se habían olvidado De lo que Les habló En la última cena Se habían olvidado De cuando Le había dicho Que él era El Cristo La ceguera La desilusión Había borrado Todo esto De la mente De ellos Había borrado Todo esto De la vida De los discípulos De Emmaus Tardos Para creer Hermano Yo no sé Cómo Usted Se identifica Con este Versículo 25 Insensatos Y tardos Para creer Es posible Que usted Esté tan sumido En su dolor Tan sumido En su tristeza Que no le esté Creyendo a Dios Usted se ha alejado Tanto de Dios Que no está Habiendo posibilidad De que usted Se pueda levantar De nuevo Hoy es el día En donde el Señor Te está diciendo A través de este Versículo Eres tardo Para creer E insensato A la vez Y por qué Dice esto Porque ellos Aún Están dudando No tienen Ni siquiera La idea De que Jesucristo Va a resucitar O había resucitado A usted Le está diciendo Tardo para creer Porque usted Le está dando Cabida Al problema Ignorando El inmenso Poder de Dios Usted Se ha centrado En un mundo De soledad De lágrimas De dolor De lamentos Olvidando De que Dios Tiene poder Para hacer Todas las cosas Nuevas En tu vida Eres tardo Para creer Porque te has Limitado Y te has Quedado Sencillamente En lo que te han Dicho Otros Pero no le estás Creyendo a Dios Eres tardo Para entender De que eso Que está pasando Por tu vida Es un proceso Es un proceso En donde es posible Que tu alma Tu vida Se esté purificando Para que luego El poder de Dios Sea manifestado En tu vida Y que ese lamento Que ese dolor Se convierta En motivo De acción De gracia En motivos De gloria Cuando el poder De Dios Se ha manifestado En usted Tardo para entender De que esa enfermedad No va a acabar Contigo Tardo para entender De que ese problema Que está pasando En tu matrimonio No es No es Una condición Que va a acabar Con tu vida No es una condición Que va a acabar Con tu familia No es Una situación Para usted Llegar al divorcio Todo eso Ha estado pasando Porque usted No está viendo A Jesús Está cegado Por el problema Entonces No puede entender Entonces está viviendo Incrédulo Por eso El Señor Está llamando En ese versículo 25 En ese Tardo Para creer Decía en el inicio Que Este evangelio Lo íbamos a ver Desde dos partes Desde el versículo 13 Hasta el 28 La ausencia de Dios En el hombre Una vida en retroceso Ceguera espiritual Una vida triste Una vida sin esperanza Y por último El versículo 25 Tardos para entender Quiero ahora Que veamos La segunda parte Ya desde lo que es El versículo 29 En adelante Ya cuando comienza A evolucionar Toda la condición Todo lo que estaban viviendo Los discípulos De Maús Como decía Ellos que cuando hablaban Tal vez Iban recordando Que el jueves santo Cuando él Le partía el pan Cuando hablabas Con ellos Pero también Tristemente Recordaron Aquel viernes Cuando crucificaron Al maestro Y esto Lo que veíamos En el versículo 21 Pues le hacía Vivir Sin esperanza Entonces ahora veamos Ya en la segunda parte Iniciando desde El versículo 29 Estoy en Lucas 24 El versículo 29 Ellos van a dar El primer paso Quiero que veamos Algunos pasos Para ellos Reconocer Para ellos Entender Que Jesucristo Había resucitado Entonces el versículo 29 El primer elemento Es Invitar A Jesús Esa es la primera parte Invitar a Jesús Anteriormente Ausente De Dios Porque Triste Ciego Todo lo que ya hemos explicado Ahora Para usted poder reconocer Que realmente Él está vivo El primer paso es Invitarle Y esto está en el versículo 29 Veamos Lo que dice Este versículo 29 Pero ellos Le rogaron Insistentemente Quédate con nosotros Porque Atardece el día Y ya ha declinado Entró Y se quedó Con ellos Esta palabra Sencilla Quédate con nosotros Y es Lo que estamos viendo En el versículo 29 Ellos todavía No lograban Conocer Aquel que le hablaba Ellos todavía Estaban sumido En su dolor Sumido En su Tristeza Pero Invitan Al forastero Invitan Aquel que va Hablando Con ellos Aquel que le iba Acompañando Por el camino Hermano En estos En estos días Todo eso Pero ellos Están invitando Yo quiero Que hoy Usted Invite A Jesús Señor Mira como estoy Envuelto En tantas pruebas Yo quiero que Tú te quedes Señor Mira como está Mi matrimonio Mi familia Yo quiero Que tú Te quedes Ellos están Invitando A Jesús Allá En Emaús Aquella casita Que ellos Habían abandonado Aquel hogar Que ellos Pues no Estaban habitando Constantemente Porque se habían Dedicado a andar Mayormente Con Jesús Pero allí Llegan ellos Y le están Invitando Hermano Yo quiero Que usted Invite al Señor A quedarse A ese corazón Tan herido Emaús Representa Veíamos en el inicio El retroceso El ello Volver Pero hoy Usted Invitar a Jesús A ese Emaús Representa Yo te quiero Invitar Señor A este corazón Traicionado Yo te quiero Invitar Señor A este corazón Lleno de dolor Para que tú Te quedes Y el siguiente Elemento Que quiero que Veamos Está en el Versículo 32 Sentir Ardor En el corazón Primero Invitar A Jesús Luego Reconocerle Y el otro elemento Sentir Ardor En el corazón Veamos ese Versículo 32 Dice lo siguiente Se dijeron Uno a otro No estaba Ardiendo Nuestro corazón Dentro de nosotros Cuando nos Hablaba En el camino Y nos Explicaba Las escrituras Sentir Ardor En el corazón Jesús Le iba Hablando Aún todavía Lo veían Como un Forastero Pero el corazón Ardía Ese ardor Que usted va A sentir En el corazón Le va A hacer Entender Que de hoy En adelante Usted será Un hombre Nuevo O una mujer Nueva No aquel Que va En retroceso Hacia Hacia una vida Hacia una vida De tristeza Hacia una vida De pecado Hacia una vida De dolor Siente ardor En el corazón Dando a entender Hermano Que el milagro Viene en camino Sentían ardor En el corazón Dando a entender Que muy pronto Iban a reconocer El resucitado Sienten ardor En el corazón Y este ardor Entonces veamos El siguiente paso Le va a provocar Lo siguiente Dice el versículo Treinta y tres En adelante Y es el último paso Quiero que veamos Noveno paso Y levantándose Al momento Se volvieron A Jerusalén Y encontraron Reunidos Al once Y a los que estaban Con ellos Que decían En verdad Resucitó El Señor Encontrarme Con el Señor Es el El último paso Primero Dentro de esa segunda parte Invitarlo Reconocerle Sentir ardor En el corazón Y finalmente Encontrarme Con él En este tema El comportamiento Del hombre Ante la ausencia De Dios Ellos ahora Sienten La necesidad De ir a comunicar Cuanto antes Veamos Dos condiciones En un primer momento Pues ellos Retroceden Van de Jerusalén Hacia Emmaus Triste Sin deseos Sin esperanza Van cegados Vamos A donde vivíamos Antes Ellos van arrastrando La existencia Van caminando Sin deseos Quizás De continuar Ahora se han Encontrado Con Jesús Ya finalizando Este versículo 33 34 Lo va Diciendo Ahora Ellos Se levantan Luego De que Sus ojos Han sido Abiertos Y quieren Llegar Cuanto antes Para comunicar Han tenido Un encuentro Con el Señor Los mismos Hombres Que venían Triste Y cabizbajos Ahora van Alegres El mismo Camino Pero dos Situaciones Dos condiciones Diferentes Antes venían En retroceso Ahora vienen Con la necesidad De comunicar Antes venían Llorando Ahora vienen Alegres Antes venían Triste Ahora vienen Con una alegría Que le embarga A tal punto Que quieren llegar Cuanto antes Para comunicar Es el mismo Camino Pero dos Situaciones Diferentes Hermano Si usted Cree En el poder De Dios Hoy va a suceder Lo siguiente De Emaús A Jerusalén Hay alegría Antes de Jerusalén A Emaús Había tristeza Que por el mismo Camino Que usted se dirigió Hacia el médico Usted va a venir Pero ahora Alegre Por el milagro Que Dios Está realizando Que por el mismo Camino Que usted Fue Al trabajo Y llegó triste Ahora usted va a venir Desde el trabajo A su casa Pero alegre Porque el Señor Ha dado respuesta A eso que hace tantos Tiempo Usted estaba cuestionando Que por el mismo Camino Que usted Se dirigió Triste Cansado Agobiado Hacia la iglesia Hacia el santísimo Bajo lágrimas Por ese mismo Camino Usted va a volver A su casa Pero ahora Con una respuesta Ellos vienen Con una respuesta Ante los once Ellos vienen A decirle Hemos visto Al maestro Usted se va a levantar Con una respuesta Porque ahora Porque ahora usted No está ciego Ahora usted No está triste Ahora usted No es la persona Que no tiene esperanza Ahora usted Es la persona Que tiene deseo De comunicar Cuando ellos Iban hacia Emaús Tal vez Iban al paso Sin deseos De llegar Ahora quieren llegar Cuanto antes A Jerusalén Porque han tenido Esa vivencia Invitaron a Jesús Le reconocen Sienten ardor En el corazón Y ahora Han tenido Este encuentro Con el Hermano Lo que usted Está sintiendo En ese momento No lo puede Explicar Con palabra Es algo Inefable Que no se puede Explicar Con palabra Lo que usted Está viviendo En ese momento Es algo Que desde el corazón Usted solamente Lo puede Expresar Con sus gestos Con su testimonio Y es lo que Está sucediendo Con ellos Ya no vamos En retroceso Ahora vamos Adelantarnos Ahora tenemos Deseo de comunicar Tengo deseo De comunicar La presencia Del resucitado Tengo deseo De comunicarle Al problema Que el no tiene Autoridad De mi vida Tengo deseo De comunicarle A la prueba Que no me va A acabar Tengo deseo De comunicarle A la enfermedad Que no va A acabar Con mi vida Porque Dios Me ha mostrado Su amor Me ha mostrado Su misericordia Y me ha mostrado Su poder Así que No sigas caminando De Jerusalén Hacia Emaús Triste Una vida En retroceso Camina De Jerusalén Camina De Emaús A Jerusalén Con el deseo De comunicar Que verdaderamente No hay sentido No tiene sentido Llorar No tiene sentido Doblegarme Ante la enfermedad Ante la prueba Ante el problema Porque Jesucristo Resucitó Y si el resucitó Puede vencer Todo eso Que me quiere Derrotar Puede vencer Todo eso Que me está impidiendo Avanzar Dos caminos Un solo camino Dos realidades Un solo camino Dos condiciones Antes triste Ahora alegre Antes sin deseos De continuar Ahora caminando Velozmente Con la necesidad De llegar Y comunicar La vivencia Que hemos tenido Yo quiero Yo quiero que finalmente Oremos un instante Señor te alabamos Y te bendecimos Te damos la gloria Te pedimos Por cuantas personas Señor Que viven Como los discípulos De Emaús Cuando iban Hacia su pueblo Natal Tristes Sin esperanza Mira cuantos Señor Que están tan distantes De ti Que no logran ver Solución A su problema Mira Jesús A tantos Que viven Una vida Envuelta En la incredulidad Mira cuantos Señor Llenos de ceguera espiritual Mira cuantos Señor En una vida En retroceso Sumergido En el pecado Sumergido En la depresión En el dolor Señor De la gloria Te pedimos En ese instante Que tu comiences A tocar Cada corazón Mira cuantas personas Sin deseos De vivir Sin deseos De continuar Hermano En ese instante Pon en manos De Dios Tus necesidades Pon en manos De Dios Todas sus peticiones Ese es el momento En donde Dios Te está invitando A que le abras Tu corazón Ese es el instante En donde usted Sencillamente Debe pedirle Señor Quédate en mi vida Mira como estoy Viviendo días grises Mira como estoy Viviendo días Llenos de desilusión Momentos sin esperanza Pero quiero que tú Quiero que tú Te quedes Señor Ahí en tu vida Llena de tristeza Ahí en tu corazón Tan herido Invita a Jesús En ese momento Señor Mira cuantas personas Que lloran Constantemente Mira cuantos Que pasan noches Enteras Sin dormir Pensando en deudas Pensando en pruebas Pensando en la enfermedad Pensando en tantas situaciones Señor Comienza a obrar En ese instante Ahí en donde está Ese problema Que tú coloques Señor Tu mano llagada Ahí en donde está Esa enfermedad Física Que tu poderosa Presencia Toque ahora A tantas personas Que se sienten Que ya Su problema Su condición Le va a acabar Oh Dios de la gloria Actúas en ese instante Que tu poder Llegue a cada hogar Que tu poder Señor Llegue a cada familia Que hoy podamos Invitarte A que te quedes Si tú te quedas Señor Declaramos sanidad Si tú te quedas Señor Hoy nos vamos A levantar Si tú te quedas Señor Hoy en tu nombre Declaramos Un día de bendición Un día de sanidad Un día de liberación Un día de prosperidad En tu poderoso Nombre Jesús Te damos gracias Señor Te alabamos Y te bendecimos Dios Por todo lo que Estás realizando Te damos gracias Jesús Porque Ha estado Con nosotros Y realmente No nos hace Quedar En una vida En retroceso Lleno de ceguera Que realmente En tu nombre Podemos declarar Que no seguiremos Caminando hacia Emmaus Sino que queremos Avanzar Hacia Jerusalén Al encuentro Con los demás Y darle entender Aquellos desalentados Darle entender Aquellos que están Triste Como antes Estábamos Aquellos que se sienten Sin esperanza Como antes Estaban los discípulos De Emmaus Que realmente Tú has resucitado Y que cada día Es una nueva oportunidad Para contemplarte Vivo Para contemplarte Jesús Un Dios cercano No un Dios lejano Un Dios Que escucha Todas nuestras Peticiones Hermanos Les deseo Que Dios Les siga bendiciendo Que su poder Su presencia Este con ustedes En el trayecto De este día Así que Dios Bendiga su hogar Dios bendiga Tu familia Dios bendiga Todos tus proyectos Bendiciones para todos Dame la fe Señor La fe de María Para decirte Si o si O si Sin medidas Pes Amén